Muy buenas noches a todos. Estas imágenes con las que arrancamos hoy, la huella del crimen, describen ese momento trágico, esa noticia, ese suceso con el que nos levantábamos aquí en España. Al menos 22 personas han muerto en varios tiroteos que han tenido lugar en Estados Unidos. El agresor, la persona que ha disparado, decía que oía voces, ya ha sido capturado. Un dato al que tenemos que sumar las 30 personas que han resultado heridas esta noche en la localidad estadounidense de Livingstone, en el estado de Maine, al noroeste del país. El atacante ha sido identificado como Robert Card, un instructor de tiro, que como les decía, como les informaba, ya ha sido detenido. Una tragedia, una nueva tragedia en Estados Unidos de la que vamos a hablar seguidamente. Daniel Sancho ha sido acusado en esta ocasión ya formalmente por la Fiscalía de Tailandia como el asesino de Edwin Arrieta se enfrenta a la pena de muerte. La Fiscalía de Samui, en el sur de Tailandia, ha entregado ayer miércoles un informe en el que acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado y también ocultación del cuerpo de Edwin Arrieta. La familia de William, no sé si ustedes lo recordarán, se trata de un menor de 15 años que fue asesinado hace aproximadamente un año en el barrio de Villaverde. Murió de un tiro en la cabeza a manos de unas bandas latinas. Bien, el caso es que han denunciado por la burla en un videoclip que se está realizando de su hijo ya fallecido. El vídeo de esta canción de rap en la que un joven menciona directamente a William y añade la frase, en el cuello le hicimos un hoyito, entre otras vejaciones, ha consternado lógicamente a la familia cuyos abogados denunciaron la semana pasada estos hechos ante la Jefatura Superior de Policía de Madrid y ha sido liberada una menor, una menor que había sido vendida por sus padres por 2.000 euros y explotada sexualmente por su novio proxeneta. Esto no es un argumento de película. Ha sucedido aquí en España, concretamente en Níjar. La Guardia Civil ha liberado a una menor que estaba siendo obligada a ejercer la prostitución en presencia de su novio proxeneta, quien recibía el dinero de los clientes. Sucedía en un asentamiento chabolista de Níjar, en Almería, después de que sus padres la vendieran por unos 2.000 euros, presuntamente a un joven de 24 años que previamente la captó por redes sociales para concertar una boda. Y la Policía Nacional ha detenido a 40 marroquíes en la ciudad de Melilla. Todos ellos se hacían pasar por menas con la intención de conseguir prebendas en nuestro país. Un proceso en el que la policía ha identificado a 64 personas mayores de edad que se hacían pasar por menores no acompañados para aprovechar las ventajas que ofrece la obtención de la tutela por la ciudad autónoma, tanto de Melilla como de otras provincias españolas. E ingresa en prisión, recuerdan, la persona detenida por haber asesinado a su madre octogenaria a bastonazos. Era una noticia que les dábamos ayer cuando hacía pocas horas que habían tenido lugar los hechos. El detenido ha pasado a disposición judicial esta misma mañana, ha prestado declaración durante casi una hora y ha reconocido los hechos de los que se le acusa. Quiero recordarles a todos ustedes que este hombre padece una enfermedad mental diagnosticada y que naturalmente muchos nos preguntamos qué hacía ese hombre con una enfermedad mental diagnosticada capaz de asesinar a su madre con 86 años a bastonazos que hacía viviendo con la madre. O mejor dicho, qué hacía la madre cuidando de ese hijo con tal trastorno mental que ha terminado asesinándola. No sé si recuerdan al presunto asesino de homosexuales en Bilbao. Está acusado de siete muertes más. El acusado de intentar matar a un hombre en 2021 en Bilbao con quien, les recuerdo, contactó a través de una aplicación de citas para homosexuales. Aparecen las investigaciones de siete muertes de otros hombres que inicialmente parecían naturales, así como de otro intento de homicidio. Y una víctima de violencia machista con su bebé de tan solo diez meses acaba de desaparecer de un centro tutelado de Guipúzcoa. El suceso ha tenido lugar ayer mismo en la zona de Donostialdea, después de que la madre, y aquí está el dato, saliera a pasear y se montara, al parecer, en un coche con su agresor. Large China ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y ha lanzado una orden de búsqueda a nivel nacional e internacional. Esto y mucho más aquí, en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Y para hablarles, analizar, comentar y descubrir datos de la vida, y aquí está el dato. Sobre estos asuntos hoy contamos con dos invitados de excepción, nuestro querido Gabriel Araujo, el espíritu informático forense y hombre pues muy conocido en la sintonía de Distrito Televisión. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Angulo. Es la primera vez, pero esperamos que no sea la última. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy también tendremos a través de Skype a Yoandi Castañeda, desde Estados Unidos, con quien vamos a comentar esta tragedia con la que nos levantábamos esta mañana. Estará con nosotros también Ana Isabel Peña para hablar del caso de Daniel Sancho. Por cierto, la estrategia de Daniel, que hoy está en todos los periódicos, nos la avanzó ella en exclusiva hace muy pocos días. Y Alfredo Perdiguero estará también con nosotros al finalizar el programa. Es inspector de policía. Estamos todos pasados por agua. Yo con una garganta que vamos a ver si tengo capacidad de terminar el programa y vosotros calados hasta los huesos, que probablemente me vais a seguir en el gripazo que tenemos todos. Bueno, las primeras imágenes eran tremendas. Yo no sé cuándo os habéis enterado vosotros de la noticia. Nuevamente un tiroteo, varios tiroteos, perdón, que además han tenido lugar en lugares bastante cercanos. Sí, ocurrió en un restaurante y en una bolera. Lamentablemente hay menores también víctimas. Y el gran problema también es que hay entre 50 y 60 heridos. O sea, realmente ha sido terrible. Imagínate, María José, que estás tranquilamente en un restaurante o una bolera y de repente aparece esta persona, además instructor de tiro. Por tanto, estaba especialmente entrenado para ello. Y lamentablemente es un nuevo caso de salud mental que lamentablemente se salda con esta cantidad de víctimas. Claro, y además recordemos que este instructor de tiro, que naturalmente encima tenía puntería por razones obvias, decía que oía voces, que lo había hecho porque oía voces. Si me preguntaba qué hacía el individuo que ha asesinado a su madre a bastonazos en la calle, ¿qué podemos decir de esta circunstancia? Pues otra barbaridad. En principio, pues quizá haga falta hacer más hincapié en la salud mental de las personas y posiblemente nos sorprenda porque no es un caso excepcional. Yo creo que lo que ocurre es que ha salido este extremo en prensa, pero hay muchas familias que tienen ese problema. Y además es que ya había amenazado este individuo. Ojo, este verano ya había sido tratado por estos trastornos mentales, pero es que ya había avisado de que iba a cometer una matanza y ha cumplido. Y en estos casos me gustaría también poner el foco en la diferenciación de cómo son estos casos, por ejemplo, comparativamente con España. En el caso se ha podido dar con este individuo porque la oficina del sheriff publicó a través de sus cuentas de redes sociales el vídeo y se pudo recabar la colaboración ciudadana. Esto de repente en España nunca hubiera sido posible porque sabemos que sí es cierto que también el entorno geográfico es más pequeño y es más fácil dar con las personas. Pero bueno, primero llama la atención eso, que directamente esas imágenes tan sensibles ellos las sacan. Y luego la otra cuestión es que también los problemas de salud mental que presentan las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. En estos casos no dan por atacar sino por suicidarse. Lamentablemente esto el año pasado aumentó un 54% los casos de salud mental de funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se suicidan. O sea, que con esta presentan ese cuadro psicótico y en vez de atacar, como ha pasado esto, pues son ellos los que se eliminan. Claro, es que hemos asistido a la tragedia, pero cuando reflexionamos decimos una persona con patología mental, instructor de tiro y además con armas. Es terrible. Es terrible que no exista en España, lógicamente no podría pasar eso, pero en lugares como Estados Unidos, que es más, estamos acostumbrados a que ocurren este tipo de hechos, pues nos llama la atención y la verdad que hay que hacer un mayor esfuerzo con el tema de la salud mental. Desde luego que sí. Y además, supongo que lo tenía todo planeado, ¿no? Porque son tres tiroteos, aunque el margen era muy corto, pero bueno, tenía que haberlo organizado perfectamente porque si no, no le hubiera dado tiempo. Pienso yo, vamos. Y esto que comentas tú, que oía voces, ¿no? Esto tiene que ser terrible. A ver, ¿qué le decían esas voces también, no? Es decir, es una tragedia. Eventivamente tienen, evidentemente, que pasar muy frecuentemente este tipo de test y de pruebas a la fuerza y cuerpo del Estado, sobre todo cuando utilizan este tipo de arma reglamentaria. Y bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Bueno, lo mejor que tenemos que decir sobre este asunto es que ya ha sido arrestado porque en las primeras horas las noticias eran sobrecogedoras porque estaba suelto y naturalmente era un hombre enormemente peligroso. Ha protagonizado tres tiroteos, un en una bolera, otro en un restaurante y el tercero lo he olvidado. No sé si tú tenéis el dato. Yo lo que tengo es que es un restaurante y bolera. Aunque pudiera ser lo mejor, como las boleras también tienen parte, restaurante allí en Estados Unidos, es muy probable que también haya escenificado esta tragedia también en el restaurante de la bolera. No, porque dice que los tiroteos se han sucedido en lugares con bastante separación, como recoge el mapa a tiempo real de Google Maps que, bueno, todos conocemos, ¿no? El atacante ha tenido tiempo de moverse por la localidad sin que las autoridades le detuvieran. Por ese motivo, durante las primeras horas, era sobrecogedor pensar que este hombre armado seguía libre y desde luego capaz de realizar una nueva masacre. Qué tremendo. No teníamos previsto, lógicamente, ayer, cuando preparábamos el programa Última Hora de la Noche, ofrecerles esta noticia, pero así es la actualidad. La intención es abrir con nuevamente el caso de Daniel Sancho, porque la Fiscalía de Tailandia ya lo deja absolutamente claro. Él ha sido acusado formalmente de homicidio. En este informe se acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado y también de ocultación del cuerpo de Edwin Arrieta. No hay ya muchas más vueltas, ¿no, señores? Pues eso parece, ¿no? En principio, el último escenario para ir a juicio era el informe de Fiscalía. La Fiscalía ha hecho la acusación formal y habrá que esperar al tribunal que lo juzgue. Sí, además son los mismos hechos. Le acusa por los mismos delitos que le acusaba la policía. Ahí no ha habido ningún tipo de cambio en lo que tiene que ver con la estrategia de la acusación. Y la otra circunstancia reseñable es que como él tuvo problemas y renunció a su primer abogado, tiene que ser un abogado de allí, de Tailandia, ¿no? Un abogado local. Pero eso no lo entendemos de él. No lo terminamos de entender y mira que nos lo han intentado explicar, pero somos duros de mollera y creo que en la misma situación se pueden encontrar algunos de nuestros telespectadores. Él, en principio, renuncia a un abogado tailandés. Sí. De acuerdo. ¿Y eso le obliga ahora...? De oficio le han puesto otro. De oficio le han puesto otro ahora. Porque, claro, evidentemente, en España es igual. Los abogados para ejercer estos tribunales tienen que estar colegiados y tienen que estar, lógicamente, ser abogados locales. No puede venir un abogado de Eslovaquia a ejercer directamente los tribunales aquí en Madrid. Sí, pues lo mismo ocurre en Tailandia y, efectivamente, ha sido el padre el que le ha aconsejado renunciar al primer abogado. Vaya a saber por qué circunstancias. Realmente no lo sabemos por qué. Pero, bueno, esta nueva estrategia, un abogado de oficio, pues a ver cómo lo solventa. Javier Angulo probablemente, ¿verdad?, tendrá más datos y más una explicación, incluso más cercana a los pequeños detalles, puesto que él es abogado. Bien, como ha dicho Gabriel, ningún acusado puede estar sin defensa. Entonces, si en realidad el que ha renunciado un abogado, pues porque nunca puede estar, pues se le nombraría un edificio, como es el caso, que es lo que ocurre exactamente igual en España. Sí, efectivamente. A ver, en el tema penal ya sabemos que vemos mucho las películas, porque el gran problema aquí es el tema de las películas que están ejerciendo en la ciudadanía una falsedad de lo que es realmente el tema judicial. Lo típico, además, cuando me cuentan los policías, que cuando detienen a alguien, dicen, tengo derecho a hacer esa llamada y todo esto. Yo, de hecho, en muchas conferencias me río mucho porque pregunto, oye, ¿y con qué mano se golpea el mazo cuando acaba el juicio en España? Entonces, te preguntan con la derecha, digo, no, esto no es, en España no se utiliza lo del mazo, ¿no? Entonces, bueno, hay que lógicamente dejar de lado todas estas cuestiones cinematográficas de los juicios y ser conscientes que realmente en este caso sí que tiene que tener evidentemente un abogado de oficio para que pueda, eso, tramitar la defensa como mejor pueda. Parece ser que haber sido centro del foco mediático no le ha venido muy bien a Daniel Sancho con independencia de que, bueno, él es el autor confeso desde el principio de los tiempos, pero como abogado, Javier Angulo, ¿qué opinión le merece un caso tan mediático como este? ¿Puede estar molesta la policía en Tailandia? ¿Puede estar molesto el poder judicial en Tailandia? ¿Puede que todo este foco mediático y toda la atención que hemos puesto los medios en lugar de beneficiarle, pues sea todo lo contrario? El poder judicial, lógicamente no le gusta el protagonismo. Es un poder que trabaja en la sombra y no le gusta estar continuamente en los medios de comunicación. Entiendo que en el caso de este chico, pues el que haya sido el foco, ya no mediático, ya no solo en Tailandia, pues no creo que le ayude mucho, no le ayuda sobre todo porque está claro que van a analizar con puntos y comas la actuación de todos los profesionales que intervienen, tanto de la policía como el fiscal, y todo se va a analizar. Entendemos que, entiendo que en realidad no le puede ser favorable esta situación. Si hubiera sido tu cliente, ¿qué le hubieras aconsejado? No digo la estrategia, por supuesto, pero sí en cuanto a esta pregunta que estamos realizando, ¿hasta qué punto puede perjudicarle este foco mediático? La relación de abogado-cliente es una relación de confianza, de pura confianza. Si el cliente no confía en el abogado, pues lógicamente es inútil seguir. Pero yo, desde mi perspectiva, a no ser que la estrategia del despacho quiera ir a la opinión pública, haga un juicio paralelo o una influencia sobre las personas que lo participan, entiendo que no es favorable para él. Se está hablando de pena de muerte. Exactamente, claro, porque el asesinato con premeditación es pena de muerte en Tailandia. Entonces, habría que ver si esta nueva vertiente, esta nueva defensa, pudiera llegar a conmutar esa pena por la de cadena perpetua, que también sí es posible, dado que hay una cooperación y una confesión por parte del reo en este caso. Así que tendría que jugar esa basa, la nueva defensa, claro. El que no fuera un crimen premeditado era la estrategia fundamental de la defensa. Eso parece. La premeditación es un agravante que agrava, lógicamente, las consecuencias penales. Entiendo que, como ha dicho Gabriel, la colaboración siempre es un punto a favor y por los movimientos que han existido con anterioridad, con los movimientos que han existido con anterioridad, entiendo que todo hace encajar que puede existir un acuerdo final. ¿En cuanto a la conmutación de la pena? A ver, en cuanto a reconocer la responsabilidad penal, una condena que posteriormente se conmute por cadena perpetua y luego con los convenios que existan con España, cumpla única y exclusivamente un tiempo en prisión en Tailandia. Por eso es tan importante, claro, contar con un abogado local, porque primero sabe todas estas cuestiones que estamos hablando de, bueno, conmutación respecto al código penal local. También sabemos bien que los abogados conocen los jueces, conocen a los fiscales, a lo mejor puede apelar a algún tipo de sensibilidad que tienen diferentes jueces y fiscales. Y bueno, la verdad que el tema realmente es grave porque sí que se le acusa de premeditación, es asesinato con premeditación, la calificación. Anda que no hemos ofrecido a nuestros telespectadores diferentes pasajes como algunas pruebas con las que ha jugado o ha intentado jugar como estrategia la defensa. Recientemente, creo que hace solamente unos días, intentar desviar a Daniel Sancho de las horas o casi los minutos previos al asesinato en una comida en la que la noticia era que no era Daniel Sancho quien había estado acompañando a Edwin Arrieta, sino que era otra persona, llevaban diferente camiseta, tenían un aspecto distinto. Quizá era la última bala, bueno, perdón, que poco afortunada he sido con el ejemplo, de la defensa de Daniel Sancho. Pues puede ser, muchas veces se acude a la desesperada a quemar todas las oportunidades que uno tiene y entre ellas pues no cabe duda que una es la duda que uno pueda plantear en la actuación del acusado. Completamente de acuerdo. A ver, sigue siendo apasionante, lo hemos hablado como tú bien decías, María José, desde hace muchísimo tiempo, tenía digamos todo el caso, todo lo atractivo del caso, entre comillas, digamos, en lo que respecta a este sitio paradisíaco, también el tema de la cantidad de dinero, esos 40 mil dólares que tenía encima, eso también habría que investigarlo, a ver qué pasa. Pero parece ser, mi querido perito, que para usted y para mí llevar 40 mil euros encima es cosa rara, pero en Tailandia podría ser normal. Bueno, según nos han contado. Tenemos que ir a Tailandia, entonces más seguido. Podría ser normal. Conclusión, usted y yo no podemos ir a Tailandia. Exactamente. Me temo, ¿no? Parece ser que podría ser normal que Edwin Arrieta llevara esta cantidad en metálico sin necesidad alguna de tener que realizarle un pago a Daniel Sancho como se ha especulado en alguna ocasión. Pues es difícil de entender también, sobre todo en el mundo que vivimos donde el control de capitales pues es un elemento esencial. Nadie puede cruzar una frontera con 40 mil euros, dólares, sin justificar su procedencia. Nos llama la atención. Bueno, pero nadie dijo que no justificara su procedencia. O sea, Edwin Arrieta pudo sacar ese dinero con toda tranquilidad porque el dinero era suyo. Aquí la historia es para qué llevaba ese dinero. era un dinero para Daniel Sancho con quien mantenía una relación emocional, erótico, festiva, no sé, llámelo como quieran, relación al fin y al cabo. Yo creo que es muy importante porque recordemos que él venía desde Baleares, ¿verdad? Y claro, sabemos que no se puede sacar más de 10 mil euros desde España, o sea, no puede decir con más cantidad de efectivos, o sea, habría que ver esos 40 mil de dónde han salido, ¿no? ¿Para cuándo está previsto el caso? Perdón, el juicio, disculpeme. Pues sorprendentemente la justicia italianesa funciona muy rápido. Aquí en España sería imposible hablar de un juicio en seis meses, o sea, el periodo de instrucción, el posterior periodo de señalamiento de juicios pues sería inviable, pues parece ser por las noticias que vienen de allí, pues en este próximo año estaría ya el juicio, incluso la sentencia. Próximo año los datos que yo manejo incluso estaríamos hablando del primer mes, podría situarse en el propio mes de enero ya este juicio. Bueno, hablando con el tema de los periodos judiciales, evidentemente eso es una circunscripción, digamos, judicial mucho más pequeña que cualquiera de las de Madrid, ¿no? o de España y entonces es entendible, ahí sí que no podemos extrapolar la situación, que además hay muchísimos casos en España, ahora metemos unos atascos tremendos, tenemos los casos que se solventan aproximadamente en un promedio de unos 25 meses, o sea que es muchísimo, pero claro, ahí en Tailandia pues ocurre mucho menos y también hablamos del foco mediático que por ahí también pudiera ser un motivo, un acelerante, ¿no? también de esta cuestión. Como hemos dicho y conocen perfectamente nuestros telespectadores llevamos desde que hemos iniciado la temporada yo creo todas las semanas trayendo alguna noticia relacionada con el caso Daniel Sancho pero hoy parece que de alguna manera lo cerramos que quiere decir como abogado te pregunto que quiere decir que la Fiscalía de Tailandia haya acusado formalmente a Daniel Sancho de asesinato con premeditación y ocultación de cadáver La acusación es el requisito previo y necesario y inaudible para poder acudir a un juicio La Fiscalía es la que sostiene la acusación pública con independencia que desconozco si existe alguna acusación particular por parte de la familia de Arrieta es el elemento esencial para acudir al juicio tiene que haber una acusación la acusación se mantiene digamos con las pruebas que cuenta la Fiscalía una vez que tiene esos elementos probatorios será en el juicio donde el tribunal escuche de nuevo todas las pruebas y sin ningún tipo de contaminación pues tome la decisión que le corresponda Ana Isabel Peña es abogada y además es la persona la abogada que normalmente siempre nos ha acompañado cuando hablamos de Daniel Sancho y con ella vamos a cerrar este asunto Ana Isabel ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches muy bien gracias y vosotros ¿qué tal? Pues nada fenomenal escuchándote para poner creemos que ya rubricamos ponemos punto final hasta el juicio a este caso recordaba nuestros telespectadores que la última vez que tú estuviste en este programa la semana pasada que hablábamos de Daniel Sancho más allá de efectivamente que la Fiscalía de alguna manera haya rubricado el caso pues con este informe de acusación pero tú hablaste de la de la estrategia de él que era no declarar Sí en un principio según fuentes externas se me había comentado que él iba a decir que nunca había reconocido los hechos que en ningún momento había reconocido los hechos pero según estoy viendo ahora ya han visto la destrucción policial suficientes elementos para ver ensañamiento y por lo tanto me imagino que pedirán la pena capital que es lo que trata de impedir la defensa con todo tipo de estrategias de todas formas en la prensa he leído y aquí lo que hacía era darte la razón en lo que decías porque tú nos comentabas que él no iba que él no iba a declarar o sea lo que sabemos hoy en relación con los días anteriores es tiene que ver con la actuación de la propia Fiscalía de Tailandia no con él y hay otras noticias en la prensa que hacen referencia a él y que coinciden exactamente con los datos que tú diste en este programa sí sí es cierto tienes razón ahora recuerdo el programa porque gracias a Dios os acompaño muchas tardes y espero que muchas más claro que sí es una gozada pero sí me pesa mucho por la familia de Daniel Sancho me pesa más también por la familia de la víctima que no nos podemos olvidar de quién es la víctima de verdad pero viendo el ensañamiento viendo todo este tipo de cosas según lo está viendo la policía van a pedir pena de muerte la estrategia de la defensa pues era el decir que no había declarado en su momento no se había declarado culpable pero también veo que han querido hacer mucho ruido mediático precisamente para influir un poco en Tailandia en que Tailandia no sea tan duro que no le imponga la pena de muerte precisamente precisamente discúlpame Ana Isabel precisamente sobre este punto arrancábamos con nuestros invitados hoy y la pregunta te la hago extensiva a ti yo les preguntaba si consideraban que todo este despliegue mediático que yo creo que ha sorprendido a la policía tailandesa y desde luego al poder judicial tailandés si consideraban que verdaderamente había sido había sido quizá un error pregunta que te hago extensiva a ti si bajo mi punto de vista siempre que intervienen los medios de comunicación los malos medios de comunicación siempre perjudican en este caso yo creo que incluso ha habido ciertas disputas yo creo que la policía se ha visto como más vigilada no veo una buena estrategia porque si hubieran dado otro tipo de publicidad no así de esta manera presentando así allí el abogado no lo veo no lo veo correcto y obviamente todo juicio mediático cuando interviene en los medios de comunicación siempre acaba mal por desgracia entendemos que hasta el juicio de Daniel Sancho difícilmente volveremos a hablar de este caso en el programa y desde luego no puedo olvidar a otras víctimas de este caso como es la propia familia como es Rodolfo Sancho como es la madre de Daniel la verdad y por supuesto la víctima fundamental que es Edwin Arrieta y que lamentablemente ha sido arrinconado por todos y probablemente hasta por nosotros mismos hablo en nombre propio porque inevitablemente en este caso la popularidad de Daniel y sobre todo de la familia pues claro ha cobrado todo el protagonismo y no debemos olvidar efectivamente que la verdadera víctima se llamaba Edwin Arrieta que probablemente lo último que imaginó que iba a encontrar en el paraíso era la muerte ¿no? Es cierto es cierto María José es una pena que estas cosas pasen pero siguen pasando lo que pasa que ahora se conocen más precisamente por los medios de comunicación pero en ciertas ocasiones pues juegan mal las pasadas Muchísimas gracias Ana Isabel Peña nos encontramos nuevamente como siempre aquí en esta que es tu mesa un saludo gracias Un besazo Muy buenas noches nos vamos a nuestra primer alto en el camino para hacerles buenas recomendaciones la primera si me permiten se la voy a hacer yo por si van a salir si tienen una cita pues de pareja con amigos con familia con compañeros de trabajo caray que están los tiempos para tomarse una copita hay que beber con moderación pero si se toma una cerveza además si se toma una copita además aquí les traigo Staff Detox si han tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos si han terminado cansados con alguna copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es publicidad y regresamos enseguida tenemos un batallón de temas que como para perdérselos como para perdérselos nos vemos ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Un muchacho de 15 años, un adolescente Que estaba en un barrio de Madrid Se llama Barrio de Villaverde Y andaba el hombre pues tranquilamente en un parque Cuando perdió la vida Bastante dolor, ¿verdad? Tiene que soportar la familia Que pronto cumplirá ya un aniversario de su despedida Bueno, pues además han tenido que denunciar Porque en las benditas redes sociales No te sé naturalmente la ironía en mi tono y en mis palabras Casi se ha hecho viral un videoclip Cuyo objetivo no es otro que burlarse del muchacho asesinado El vídeo de esta canción de rap En la que un joven menciona directamente a William Y añade la frase en el cuello Le hicimos un hoyito, entre otras vejaciones Ha consternado a la familia Cuyos abogados denunciaron la semana pasada estos hechos Ante la jefatura superior de la policía de Madrid Tremendo Vamos a escuchar además en breve Esa estrofa Son apenas unos segundos Vamos primero como abogado Puedes ponerte verdad La piel de la familia Difícil, ¿verdad? Llevar a cabo una denuncia de estas características Y sacar adelante este caso Así es, estamos en temas de odio Donde las redes, la tecnología amplifica absolutamente todo Y bueno, la fiscalía tuvo que hacer una interpretación Del artículo 510 del Código Penal Donde se recogía, digamos, novedosamente Normalmente la actualidad va El derecho siempre va por detrás de la actualidad Y hubo que ponerse serio Porque lógicamente el derecho De la libertad de expresión Que se reconoce como derecho fundamental En nuestra constitución española Tiene límites Y esos límites Tienen que ser severos Porque El odio La hostilidad Al final Sirve de amplificación Y de altavoz Para que otras personas Digamos Incitan al delito Entiendo que Que es un caso extremo Y en España Tenemos antecedentes De otros casos Que han ocurrido Y que realmente Llama la atención Tanto de los investigadores Que muchas veces Al ser casos novedosos Pues entienden O se entiende Que realmente No se ajusta O no tiene las armas completas Para poder llevar a estas personas Y sentarlas en el tribunal Cuando Ellos Digamos Hacen referencia Siempre a esa libertad de expresión Que se Traspasa Completamente Bueno Ahora vamos a escuchar Este tema Pero voy al perito Porque claro Cada vez que efectivamente Desde la perspectiva legal El señor Angulo No ha podido expresarse Con mayor claridad Uno se encuentra Con la puerta en las narices Pero claro Estamos hablando De una ofensa De algo que tendría que ser Delito Y que además Está en la red Fue publicado En la plataforma De vídeos De Youtube Hace unos meses Concretamente En el mes de abril Y entonces Se detuvieron A tres muchachos A tres pandilleros Vinculados Con los Dominic and Don't Play Una banda latina Que presuntamente Estaría relacionada Con el El asesinato De este muchacho De De William Rastrear la red Y darse cuenta De que existe Esta burla No parece que sea tan difícil Como perito ¿No? Es que esto le llama la atención Porque desde abril Fíjate Desde abril Estamos en octubre Han pasado muchos meses Pero claro Es cierto también Que las letras El hoyito El hoyito Eso se camufla No son digamos Lo que llamamos nosotros Keyboard O palabras claves Por las cuales Se puede alertar O se puede hacer Una búsqueda Específica ¿No? Porque claro Es realmente Una serie De palabras claves Muy abiertas O sea que hay que ver Realmente Que ese contenido Si sea tentatorio De la dignidad De la persona Como decía Javier Con respecto al artículo 10 De la constitución española Que es realmente Aquí El valor Que hay que poner Desde el punto de vista Jurídico Y la burla Realmente cruel Y absolutamente Execrable De burlarse De un asesinato O sea es una cosa Que además De esas edades Estamos hablando De gente muy jovencita Estamos hablando de un niño De 15 años Y además en diciembre María José Justamente Con las fechas próximas Navideñas Fíjate que tragedia Para esa familia Estar sufriendo No solamente la pérdida De un niño De 15 años Sino además Revivirlo de esta manera Tan cruel Y despiadada Y yo espero Ahora mismo Que están las dos brigadas La de información Y la de homicidios Investigando El origen de este vídeo Y dar con sus autores Yo sinceramente deseo Que caiga sobre ellos Todo el peso la ley Aunque vamos a Escuchar Originalmente Esa estrofa Yo me voy a permitir Ya que Tanto el abogado Como el perito Bueno pues se hablaba De libertad De expresión O también bueno Quizá no hay Palabras clave ¿No? Decía Decía el perito A ver A ver como saco Yo esto adelante Porque necesita Traducción No se vayan a creer Bueno La canción Menciona Al joven Que recordamos Le asesinaron Con 15 años Tiene por nombre Bloque CR Y entre sus autores Está el Flocox 3 J07 Y Lilian Bueno Dentro de esta canción Los cantantes Afirman Dame paso Obligado Que te quito Como quitamos A William Ese penquito Estás Bellanqueándonos Ok Por eso en el cuello Le hicieron Su hoyito Podemos escuchar Por favor Esa estrofa Me he permitido Como en la En la información Tenemos Lo que casi yo Considero una traducción Pues He hecho La traducción Es casi simultánea Porque difícilmente La hubiéramos entendido Pero en realidad Tanto los abogados De la familia Como la propia familia Pues entienden Que tiene que ver Con su hijo Que tiene que ver Con su familia Claro Tal cual Además En este caso Estas personas Se arrestaron En el mes de junio También Hay que explicar Y si te parece María José Contextualizar Como es Ahora mismo El panorama De las bandas latinas Si te parece bien Si, si Me parece interesantísimo Recordar de todas formas Que se está haciendo También apología Claro O sea No solamente Yo no soy abogado Pero no solamente Se está burlando De manera absolutamente Despiadada ¿No? De un pobre niño Que han asesinado Sino que además Se está haciendo apología Claro Apología del crimen Que supongo que es un delito ¿No? Así es O sea que Son dos Y la crueldad De esta especie De burla Utilizar la música Porque esto es realmente Un hoyito en el cuello Evidentemente Suena a burla Sarcasmo Completamente desafortunado Y de mal gusto No se puede utilizar la música Yo como fanático De la música que soy Cuando se utiliza la música Para estos fines De verdad Es realmente Me hierve la sangre Porque además Lamentablemente Se están copiando Otros estilos También de música También en Sudamérica El cambio por ejemplo La cumbia villera Que es también una música Que en Argentina Exalta Los asesinatos Las extorsiones Los secuestros express Lo vemos también En la música Del norte de México También Que se Brindan esas loas Con el tema Del narcotráfico Con ese car Con esos cárteles De trata De personas Esas son cosas Que nosotros No tenemos que imitar Tenemos que evitar Que desde luego Nuestros jóvenes Estén completamente alejados De estas influencias Y desde luego Vamos a hablar De esa A contextualizar Esta situación De las bandas latinas En nuestro país Pero quería comentar Que la investigación Del grupo 6 De homicidios Desde aquel fatídico 4 de diciembre de 2022 Se iniciaba Pues la Pues ya la cuesta abajo ¿No? Para la celebración Para la alegría Para despedir Un año Que desde luego William lamentablemente No pudo ver Bien Pues ha sido Esta investigación Desde el principio Muy compleja Pero ha ido dando Sus frutos Los agentes Localizaron Tanto el vehículo Empleado en los hechos Como a la chica Que conducía La cual además Tenía relación Con la organización Juvenil Concretamente Con el coro De Alcobendas Los agentes Creen que el adolescente De Villaverde Fue víctima De una venganza Tramada por los Dominican Don't play Contra los trinitarios Por rencillas Y trifulcas Anteriores Y que uno De los líderes De la primera banda Ordenó atacar En esa zona Considerada Plaza destacada De los segundos Y aquí pues me viene Como anillo al dedo Plantear Esta propuesta Tuya De las bandas Latinas En nuestro país Porque como ven Incluso Parece Que hay Zonas Que se atribuyen Como propiedad De unas O de otras E invadirlas Puede significar La muerte Exacto Y en el caso Madrid Tenemos un problemón Y no se está hablando De esto María José No se está hablando Pues este es el programa Ideal para hacerlo Perfecto Porque siempre Trabajamos No solamente En la información Sino también En la prevención Y solamente Hay una forma De ser libres En la vida Y es Estando bien informados Pues existen Básicamente Como tú apuntabas Estos dos grandes grupos Hay un tercero Que no se está hablando Que ahora te lo voy a comentar Están los Dominican Don't Play DDP Se llaman Que lamentablemente Cuando cometen Esos asesinatos Hay un grito de guerra Fact 7 Dicen Y en este caso Ocurrió con el menor William Bonilla Y también Tienen una Una cuestión Territorial Con los trinitarios Que es el otro grupo Hay un tercero Los Latin King Que ya sabemos Que fueron de los primeros Que bueno Están También es cierto Que a nivel numérico Cuantitativamente Y cualitativamente Tienen menos influencia Pero lamentablemente El gran problema Que tenemos Ahora mismo Es que Hay retos Para entrar en esas bandas Y cuáles son esos retos Este tipo de asesinatos Estamos experimentando Casi cada semana Acuchillamientos Para entrar O sea De repente Está un grupo de jóvenes Como el caso William Bonilla Que estaba En un parque Tranquilamente En este caso Le han disparado En la nuca Pero puede ocurrir También Que con una bajaza Con un machete Pues le acuchillen Y otro Este grabando Este es el problema Esta es la prueba Lamentablemente Para entrar en estas bandas Y además Esa prueba Muchas veces A veces Como hacer un ritual Exacto Como pasar efectivamente Una cosa de méritos Exactamente Tal cual Fue ocurrido En las bandas Del Bronx Ya sabes Lamentablemente Nuestros jóvenes Están copiando Esas prácticas lamentables Que se dan En otros países Y a veces Es voluntario O involuntariamente Mucho cuidado Por muchas veces Quien perpetra Esa agresión Está a su vez Amenazado Si no Entras en la banda Te vamos a matar A ti y a tu familia Realmente grave Realmente grave Lo que está pasando No sé si Javier Angulo En su dilatada experiencia Como abogado Se ha encontrado Algún caso De estas características Pues sí Me he encontrado Y lo que puedo decir Es que la experiencia Que he tenido Por los grupos De información de policía Es que hacen un trabajo Muy bueno Tienen mucha información Y tienen bastante controlado A de estos grupos Lógicamente Son grupos mafiosos Que como ha dicho Gabriel Pues al final La gente que se incorpora A ellos También lo hace Forzada Y violentada Con su propia voluntad No obstante Es cierto Que No es propio De nuestro país Cuando hablamos Con nuestros abuelos Esto antes no existía Entonces En realidad Son métodos Que se han transmitido Por otras personas Aquí Y lo que sí que Por mi experiencia Lo que sí que tengo que decir Es que la policía Hace una buena labor De información Y los tiene Prácticamente Fichados A todos ellos Yo recuerdo Hace algunos años En el marco De un programa De radio Y hablábamos De las bandas latinas Estaba allí Un inspector De policía Además de la comisaría Centro De Madrid Que entonces No se oía Apenas hablar Y decían Tenemos un problema Lo estamos viendo venir Pero no estamos preparados Y estas bandas Ocasionarán Gravísimos problemas A la ciudadanía Y a la policía Y no nos estamos preparando Porque están viniendo Pero no nos estamos enterando Pese a que tenemos La información Y además Hay zonas Que ni siquiera Pueden entrar Yo tengo también Amigos de policía local Y dicen Mira nosotros Por la mañana Sí Por el día Pues se ve todo Y más Pero por la noche Muchas veces No pueden entrar En determinadas calles Porque les arrojan objetos A veces Muchas veces Objetos contundentes De las azoteas De los pisos de arriba Entonces Es entrar ahí Y sales Con la patrulla destrozada O con la cabeza Con un problema grave El caso es Que esta investigación Sigue abierta Ha comenzado Hace ya Algunos meses Hoy Hemos traído A la huella del crimen En este caso Por la situación Angustiosa Terrible Despiadada Que está sufriendo La familia Con este videoclip Que se burla De la muerte De su hijo Asesinado Nos vamos a ir A la publicidad Pero antes Permítanme Un buen Muy buen consejo Todos Así el que vemos Que el que menos Pues queremos Mantenerlos Lo mejor Posible El mayor Número De tiempo ¿Verdad? Bueno Pues para esto Hay ayuditas Y yo tengo una Colacel detox Las arrugas superficiales Ya lo saben La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas Evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colacel antiox De mundo natural Es un complemento Alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colacel antiox Produce Fíjense El mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colacel antiox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas En el 914 46 0000 Y en parafarmaciasmundonatural.es Así nos vamos A un nuevo repaso De buenos consejos publicitarios Pero ya les adelanto Otro de los asuntos De los que nos vamos a ocupar ¿Cómo es posible? Una niña Vendida Por sus padres Por 2000 euros A un proxeneta Que la capta en redes En las redes sociales Y que cuando la traslada Hasta la zona en el que él vive Concretamente en Níjar La obliga a hacer la prostitución Delante de él Y él cobrando el dinero A los clientes Esto ha ocurrido en España Recientemente La detención Ha tenido lugar Estos días Este solo es un asunto De los muchos Que todavía nos quedan Esta noche aquí En la huella del crimen Regresamos enseguida Ni se muevan ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Le presentamos LifeWatch El revolucionario Reloj inteligente Que le ayudará A controlar Todo lo que recibe En su teléfono móvil Y a mejorar su salud Con un solo toque En su pantalla LifeWatch Está diseñado Para funcionar Como un reloj convencional Con la ventaja De que puede conectarlo A cualquier teléfono Sin importar Si es Apple o Android Úselo para enviar Y recibir Tanto llamadas Como mensajes de texto También es muy práctico Para realizar un seguimiento A la actividad física Que realizamos cada día Y es la ayuda Que llevaba tiempo Buscando para mejorar Algunos aspectos clave De nuestra salud Y perder peso Simplemente tocando Su pantalla Podremos conocer El nivel de oxígeno Que tenemos en sangre Medir nuestra frecuencia cardíaca Controlar la presión arterial E incluso conocer Nuestra temperatura corporal También puede usarlo Para hacer un seguimiento Y control de sus patrones De sueño LifeWatch Vibrará suavemente Cada vez que reciba Una llamada Un mensaje O una alerta De su teléfono Sin necesidad De tener su teléfono Pegado a usted Porque permanece conectado A él Aunque se encuentre A decenas de metros De distancia Incluye funciones específicas Para los más deportistas Que le permitirán controlar El número de pasos Que realiza al día La distancia recorrida Y las calorías quemadas Mientras camina Corre, monta en bicicleta O practica su deporte favorito También podrá controlar El volumen de su teléfono Mediante un simple toque En su pantalla Es tan completo Que le permite configurar Recordatorios Para llegar siempre a tiempo O para que nunca se le olvide Tomar su medicación Oh, ¿no recuerda Dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch No tendrá problemas Para recuperarlo Además incluye una batería Con una autonomía Para siete días Compara eso Con cualquier otro reloj Y verán Cómo dura mucho menos con carga Con LifeWatch Podrá estar siempre conectado Independientemente De si se encuentra En la ducha O en la piscina Pero no solo eso También incorpora Una linterna Para que en cada momento Sepa dónde pisa Llame ahora al teléfono Que aparece en su televisor Y podrá conseguir Este magnífico reloj A un precio sin competencia Pero espere Que esto no es todo Las 300 primeras personas En hacer su pedido No tendrán que pagar Gastos de envío Ha oído bien Si se da mucha prisa El envío puede salirle Completamente gratis Así que no pierdan Más tiempo Y llamen ya Porque esta oferta Es exclusiva Para la televisión ¡Gracias! La menor afortunadamente Ya ha sido liberada Esta menor Vendida por sus padres Explotada sexualmente En una chabola De Níjar Por su novio Por un proxeneta Que previamente La captó En redes sociales Para concertar Una aboda Así que podríamos decir Que la secuencia La reconstrucción La reconstrucción De los hechos Podrían ser Que Capta El muchacho El proxeneta A esta niña En redes sociales Y acepta Aceptan El dinero Y pide el dinero Para concertar La boda Es decir Que yo Es una Es cosa mía Estoy poniendo Las redes Por delante Porque es ahí Donde tiene lugar La captación Que después Los padres Sean unos Impresentables Capaces De vender A su hija menor Por dos mil euros Esto ya Es otra cuestión Analizar Pero La secuencia La reconstrucción Es esta Redes sociales Nuevamente Alerta Señores Sobre lo que puede pasar En las redes sociales Una menor Un Aparente novio Que se quiere casar Con ella Que es un proxeneta Y que la termina Prostituyendo Tremendo Estamos en un caso Extremo Donde supongo Que se juntará Alguna desestructuración Familiar Una situación De vulnerabilidad Familiar Tremenda Que llega A este caso Extremo Completamente Ya no solo El hecho De que Una menor Que no sabemos Los años que tiene No sé si El joven Tiene 24 años De la menor Toda la La documentación Que tengo Y que Con la que hemos Estado contando No tenemos No tenemos Eda Todos Sabemos que El proxeneta Tiene 24 años Y que los padres Tienen 51 Y 47 años Respectivamente A mi madre La protección Del menor Tiene que ser Una cuestión Que no tienen Ningún tipo De duda El código penal Establece un límite De agrava la pena Para las edades Inferiores A 16 años Por su Todavía no madurez Pero estamos Ante casos Extremos Donde realmente Pues quizá Hayan fallado Pues muchos Elementos Dentro de esa Vigilancia Que tiene que haber Del sistema social Español Que hay De ayuda a la familia Asistentes sociales Etcétera La verdad Es que Según Según los datos Que tenemos La policía Encontró A esta menor En unas condiciones De salubridad Absolutamente Deplorables Y realmente En plena mendicidad Fue trasladada A un centro De protección Bueno Nosotros lamentablemente Como perito informático Hace dos semanas Tuve un juicio También Un caso Muy similar También La captación A través de las redes sociales No para de crecer Esto se llama Grooming Es un sanglicismo ¿Qué es el grooming? Vamos a aprender Todos también En este programa Bueno El grooming Normalmente Es este Vector de ataque Que un adulto Capta a un menor Escondiéndose Por lo general Detrás del perfil De otro menor Es decir El vector de entrada Ese primer contacto Normalmente La menor Cree que está hablando Con otra menor O con otro menor Normalmente Ponen la foto De un chico No sabemos No sabemos No sabemos Si es este caso Claro Pero 24 años Ya es mayorcito Si además Ni siquiera ahí Opera la cláusula Esta de la proximidad De edad Porque la jurisprudencia Nos dice Y Javier Nos puede decir Perfectamente Con respecto A cuando hay una proximidad Pudiera haber Ahí Bueno Un atenuante Pero en realidad María José Lo grave de esto Es que A ver Qué técnicas Ha utilizado Para convencer A la menor Es decir En el caso mío Por ejemplo Para convencer A los padres Diría yo A una menor Supongo que es fácil Pero cómo Convencer a los padres De De formalizar Una boda Con una menor Y además Previo paso por caja Por dos mil euros Nada más Dos mil euros Además Es que claro Encima Es que estamos Es todo de un precario Absoluto Pero por eso Por eso Me quería referirme A esto La habilidad De este chico De 24 años De primero Convencer a la menor ¿Vale? Cómo habrá convencido Y a su vez En redes sociales Vuelvo a decirlo A través de redes sociales Efectivamente Primero Cómo habrá sido Qué le habrá ofrecido Qué le habrá dicho Qué tendrá de ella Lo mejor Porque aquí No podemos descartar También La motivación Del chantaje Por lo general Con esta Por eso Introduje lo del grooming ¿Por qué? Porque como entre chicas El adulto Se esconde Detrás del perfil De la chica Se intercambian Fotos íntimas Por supuesto El adulto No son sus fotos Son fotos conseguidas Y a lo mejor A partir de ahí Revela Su verdadera entidad Y le chantajea Con esas fotos íntimas ¿No? A tus compañeros de clase A tus amigos Conozco a tus padres Le voy a decir A tus padres ¿No? Entonces Ahí sería Interesante Investigar La muchacha Vivía en Valencia Con los padres Bueno Un par de impresentables De tomo y lomo Naturalmente Muy protegida No estaría la criatura El caso es que En redes sociales Este supuesto novio Que terminó siendo Un proxeneta Se ganó su confianza Quiero subrayar Porque hay Muchos padres Y muchas madres Que nos están viendo Y que nos ven cada día Se ganó Su confianza Creo que ahí está Casi un eslogan ¿No? Claro Es el elemento esencial Digamos Que hace que Esa persona Se fije O se dirija Hacia 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 ese atractivo Que le han vendido Lógicamente Luego puede haber Otros elementos Como la extorsión Por fotos Que pues hayan podido Tener Pues a través De las redes Las redes Son peligrosas Lógicamente No hay un policía España no es un estado policial Lógicamente Las personas Que más atentas Deben estar Son las personas Cercanas A la víctima Que son los primeros Que deben dar la alarma Por ejemplo Me pregunto Esa chica Estaba escolarizada Iba al colegio Desde luego En Níjar No En Níjar Vivía En una chabola En unas condiciones Lamentables Higiénicas Y se prostituía La prostituía El novio Estamos hasta Ante casos Extremos Que lo único Que se puede pedir Que caiga Todo el peso De la ley Sobre esta persona Que llega A deshumanizar A una persona Incluso menor Cuidado Que los menores Deben tener Una mayor protección Porque no han alcanzado Esa capacidad De defenderse De madurez Y defenderse Por sí mismos Lo único Que caiga El mayor peso De la ley Sobre estas personas Y hay un detalle Escabroso Lamentablemente Es que el novio O digamos Vamos a decir El novio realmente No El agresor El proxeneta Sí Porque en las noticias Dicen que es el novio El novio Sí Bueno Es una forma De dulcificar esto Como si fuera Una boda de Disney Vamos Pues el agresor Lo que hacía Era obligarla A mantener Estas relaciones Con los Con los clientes Y él estaba grabando O sea que deberíamos Incluso introducir Esa otra victimización De utilizar ese material También Pornográfico Dentro de lo que tiene que ver Con las redes De venta de material Acaba de empezar La investigación Pero efectivamente Tienes toda la razón Hasta donde yo Comentaba Nuestros telespectadores Estas relaciones Tenían lugar En su presencia Pero no era Solo por una Satisfacción Personal De una mente Absolutamente Perversa Sino que detrás Probablemente había Un segundo negocio Que era la grabación Y después La comercialización De una menor Manteniendo relaciones Sexuales Con adultos Que son los que Pasaban por caja ¿No? Segundo delito Estamos hablando De delincuentes Despiadados Absolutamente Totalmente En realidad No cabe Calificativo Más suave Y Realmente El código penal La finalidad Que tiene El código penal Es la reeducación Pero lógicamente Hay que hacer Un trabajo Extremo Con personas De este tipo Hay una cuestión También importante Que lo que tú Mencionabas María José Que el hecho De que los padres Sean actores En esta cuestión Hayan tenido Esa participación Activa Esto es especialmente Preocupante Lo sabíamos También hace dos semanas El caso también De ese bebé Abusado por su propio padre Terrible En fin Estamos viendo Muchos de estos casos Realmente Preocupantes Y realmente Si a los menores Ya ni siquiera Sus propios progenitores Son capaces De protegerles Y activamente Están participando De su agresión ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando En la sociedad? No lo sé ¿Qué ha pasado En Melilla La policía Ha detenido A un grupo Nutrido de personas Concretamente A 40 Personas De origen Marroquí Que se hacían Pasar por menores No acompañados Por menas Para posteriormente Solicitar asilo Con sus pasaportes Originales Como mayores De edad Un proceso En el que la policía Ha identificado A 64 Mayores de edad En estas En estas circunstancias Han detenido A 40 Y el resto Pues los están Los están buscando Claro ¿Qué sucede? Pues que Si son menas Si son menores No acompañados Naturalmente Pueden gozar De brebendas Eso es un delito Como una casa ¿Verdad? Tenemos un abogado En la mesa Lo que ocurre Preguntaríamos ¿Qué tipo penal Implicaría La actuación De estas personas? Yo lo veo Complejo Porque Podríamos hablar De falsedad Pero No creo Que El hándicap Que tiene La administración Es que se encuentra Con gente Indocumentada Con personas Que no tienen Documentación Alguna ¿Y qué puedes hacer? La administración Tendría que contar Con medios Para determinar ¿Qué edad Tienen estas personas? Yo entiendo Que solo Única exclusión Pero esta circunstancia Tan interesante Ese factor Ahí está La madre del cordero Porque Claro No tienen papeles No hay documentación No se puede Es muy difícil Decir No sé Qué pruebas Se pueden hacer Para decir Que una persona Tiene 18 Y no 17 Y 11 meses Medicina forense Entiendo Sí ¿Y se puede Afinar Hasta ese punto? Sí se puede De hecho Los compañeros Bueno El Instituto de Medicina Legal Normalmente Que se ocupan De estas cuestiones En las diligencias Cuando ordenan Un juzgado Una cuestión Sobre todo Para el tema De imputabilidad Porque Es que soy menor Sé menor Hay que tener en cuenta María José Que también Por las características Étnicas De determinadas razas Son mucho más difícil De poder situar Una mayoría O una menoría De edad Es realmente Muy 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 complicado Para la fuerza y cuerpo De su estado Determinar a simple vista Si ese ciudadano Es mayor o menor De edad Entonces Una vez Suscitada Esa cuestión Abiertas a las diligencias Judiciales Y ordenado Por el juez Se puede A través De los peritos médicos Poder determinar Biológicamente La edad Aproximada ¿Por qué? Por bueno Por longitud de huesos En fin Una serie De investigaciones Forenses Muy muy detalladas Que pueden dar Con la edad Como digo Aproximada Estas personas Mayores de edad Se inscribían Concretamente En el centro De menores La purísima Donde obtenían Los correspondientes Expedientes de protección Los cuales contenían Naturalmente Datos falsos De las identidades Y las edades De todas estas personas El aspecto legal Que no termino de entender Menos mal que tenemos Un abogado Es que Además Naturalmente De esa protección Como menores Después Al parecer Podían Ya con sus carnes De identidad Pedir asilo Es una parte De la noticia Que no he entendido Y yo no sé Si nuestros Telespectadores Estarán conmigo Y no sé Si nos lo puedes Aclarar Pues bien Habría que saber Si han alterado Algún documento Si ha habido Alteración De algún documento Que pueda Digamos Encaminar Hacia una falsedad Documental Solo la simple Manifestación Que yo soy menor Pues yo entiendo Que no sería Posible Ningún tipo De acusación Por ese extremo Bueno Nos han tocado Varios casos Ya Yo soy más perito En documentoscopia Que es precisamente El estudio De la documentación Y hemos visto Incluso En determinados Países Que hay Notarías Que están Digamos Adverando La necesidad De un ciudadano Que es completamente Falso Y es para eso Para facilitar O sea Que ellos pagan En sus Países de origen A un notario Directamente Yo diría que soy De Siria O de cualquier país O de Afganistán De lo que sea Y este Lamentablemente Bueno Podemos llegar A detectarlo Ya me ha tocado Un caso bastante Interesante Antes del verano Que no solamente He podido adverar Por la parte De documentación Sino también Por la geolocalización Del teléfono O sea Evidentemente A esa hora Y ese día Que decía Que estaba En determinado país Realmente estaba en otro Entonces a veces Tenemos que Echar mano De todas esas pruebas Periféricas Para poder Determinarlo Pues solo En la comunidad Autónoma Solamente en Melilla Perdón 67 Personas identificadas 40 detenidas El resto Se les están buscando Y querían Darnos gato Por liebre En fin Otro de los temas Que a mí Me ha llegado Especialmente Al alma Se trata De una mujer Una mujer Que ha desaparecido Estaba Estaba En un centro De protección En un centro Tutelado De Guipuzkoa Era un Es de hecho Una mujer maltratada Por este motivo Estaba en este lugar Y tiene un bebé De 10 meses El caso es que Salió a pasear Pero estamos hablando De ayer Hoy es jueves ¿Verdad? Sí Salió a pasear No ha vuelto Y hay quien dice Que la vio Subirse a un coche Y que en ese coche Estaba el agresor A mí me parece Brutal Alfredo Perdiguero Está con nosotros Él es Inspector de policía Muy buenas noches Hola Buenas noches Bueno Tremendo Yo estoy Y la verdad Es que Consternada Con esta circunstancia Porque además Aquí además Se dan cita Varios asuntos De los que hemos hablado Muchas veces Las denuncias Retirar la denuncia Como a veces Las mujeres No entienden O no pueden ver Quizá por dependencia emocional El riesgo que corren ¿Qué más sabes De este caso? Alfredo Solo que Se resume En el síndrome de Estocolmo En el cual Las víctimas Entienden Que su agresor Es el que más la quiere Es la dependencia De las cabezas O del ser humano Claro entendido Siempre he dicho Estas mujeres Estas mujeres que asesinan No sé cómo pueden contestuar Esta dependencia emocional Económica O familiar Con respecto a los agresores Nunca denuncian Esa es la barbaridad En el caso que tú dices Que en vez de dar el paso De denunciar Se la ponen Una casa de acogida O un centro Delado Como han dicho Y se va a proteger En el futuro E incluso Se la quitan móvil Para que no sepan ¿Dónde están? Ni puedan llamar Los agresores Los agresores Que ayer salió Como tú dices Pues me voy a pasear Y el testigo Es que hay que contar En el que se consigue Estamos teniendo Gravísimos problemas Con el sonido Alfredo Vamos a intentar Recuperar nuevamente Porque creo que Nuestros telespectadores No se están enterando De nada Vamos a intentarlo nuevamente Alfredo Que además Queríamos naturalmente Contar con él Para diseccionar Este caso Donde concurren Varias circunstancias Y para mí Una fundamental Es como Esta mujer maltratada Puede Haberse metido En la boca del lobo Subiéndose A ese coche Con su bebé De diez meses Los están buscando Hay una orden De búsqueda Nacional E internacional Porque entiendo Verdad Que al estar tutelada Ella Al estar en En esta casa de acogida Aunque sea mayor de edad Que entiendo que lo es Vamos Se puede poner Una orden de detención Perdón Orden de detención Hacia Sí, sí Orden de búsqueda Perdón Búsqueda Sí, sí Orden de búsqueda Perdón A nivel nacional E internacional Sí, claro Sobre todo Los menores Tiene una especial Protección A nivel internacional Por si acaso Se trata De sacar Del territorio nacional Lo que Lo que Comentaba Al inspector De policía Era que Hablaba Del síndrome De estocolmo Estas personas En violencia De género Se ha invertido Muchísimo dinero Es un Hay una cantidad Ha servido para poco Pero sí Dinero se ha gastado Muchísimos recursos Pero lo que pasa Es que ha servido Para poquito No se le ha sacado El partido Que se le tendría Que sacar Porque mucho dinero Se ha invertido En estupideces Pero bueno Esto Es otro El hecho Que esté En una casa De acogida Pues lógicamente Existe una responsabilidad Por parte De Digamos Quien acoge O sea Hay un deber De protección Lógicamente Yo tengo conocimiento Que a todas Estas mujeres Se les presta Se les presta Ayuda psicológica También Para superar Este tipo De traumas Y sobre todo Ayudar Y poder vencer Ese síndrome De estocolmo Que hablaba El inspector Alfredo Perdiguero Hemos recuperado Ahora con muchísimo Mejor sonido A nuestro colaborador Habitual en esta mesa Y hoy Vía Skype Hablábamos En estos momentos De una De una orden De búsqueda Porque aunque No sabemos Si la madre es menor Desde luego Quien es menor Es el bebé De 10 meses Correcto Pero la orden de búsqueda Se pone contra Principalmente Contra la madre Y en este caso Contra el presunto agresor Porque hay que encontrar Tanto a uno Y a otra Es decir Tanto a uno que a otro Es que Como decía Ahora mismo Esa agresiva La protección Asistencia Ayuda Pero desde luego No podemos evitar Quizás Que se vaya Paso en efecto Pues nada Seguimos otra vez Tenemos muy mala suerte Esta semana Esto sabes Lo que quiere decir Alfredo Que la siguiente Aquí A mi vera Y en la mesa Gracias Alfredo No hemos tenido suerte Hoy Con las nuevas Tecnologías No sé Qué ha sucedido Efectivamente Contra El El supuesto Agresor Que una En cualquier caso Inevitablemente Porque he pensado Mucho En este caso Antes de empezar El programa Desde que conocíamos La noticia Los hechos sucedieron Ayer en Guipuzco Ayer miércoles Si les retiran El teléfono Pero sobre todo Para protegerlas A ellas Para que El agresor No pueda Porque claro Que una mujer Llegue a una casa De acogida Tiene que haber Un relato De los hechos Con enjundia ¿Eh? Me llama la atención ¿Cómo es posible Que sepa Que la encuentre Y que además Ella Parece ser Que de manera Voluntaria Se introduce En el coche Porque También podría ser Que la hubiera Obligado A meterse En el coche Pero la noticia Dice La madre Salió a pasear Y se montó Al parecer En un coche Con su agresor Normalmente La circunstancia En estos casos Es de un control Absoluto Del agresor Entonces hay una Dependencia Tanto emocional Como psicológica Del agresor Y a partir del momento Son absolutas Marionetas Lamentablemente Las que son víctimas De este tipo De violencia No obstante Me llama mucho La atención María José No sé Qué te parece A ti Que habla De centro tutelado Yo no sé Hasta qué punto Habla de centro tutelado Entonces Creo que no es Una casa acogida Podría ser Que la madre Sea menor Claro Es que este es Un dato Que no tenemos Y desde luego No aparece en prensa A mí también Me ha llamado Poderosamente La atención Porque centro tutelado No es casa acogida Claro Una casa De una casa De protección No sé si se llama De acogida Es una casa De protección De muchas madres Más noticias Casi que vamos a terminar Como empezamos Ayer les hablábamos De un hombre Con 46 años Que asesinaba a su madre Una octogenaria De 84 años Que lo hacía En una pequeña Población En Holguera Y como la asesinaba La asesinaba Bastonazos Bien Ha entrado En prisión Esta es la noticia Pero sobre todo La noticia Es que Se ha declarado Culpable La pregunta es Que hacía Un experto En Un instructor De tiro ¿Verdad? Que oía voces Y que había sido Tratado Por trastornos Mentales Este verano ¿Qué hacía? ¿Verdad? En Estados Unidos En Maine Matando a 22 personas Con un arma Y dejando heridas A 60 Y la siguiente pregunta Es Este hombre ha confesado Pero ¿Qué hace un hombre De 46 años Viviendo con una madre Octogenaria Que a buen seguro Le estaba cuidando? Y que termina Dándole muerte Con el propio bastón De la madre O sea ¿En qué país Estamos viviendo? Estados Unidos Un drama Y aquí tenemos Otro A escala Pero ¿Cuántas veces No sucederá? Pues sí Legalmente Esto ¿Cómo se come? Porque Es un problema social Realmente El que está enfermo Debe ser tratado Y no debe estar Al cuidado De una madre Octogenaria Claro Lo que ocurre Es La cuestión es Si la administración Quien nos administra Tiene capacidad Para gestionar Pues la salud mental De esas personas Y ahí sí hay medios Para dar solución A este tipo De problemas Bueno Con respecto Al tema De Estados Unidos Que tú comentabas María José También Ellos tienen Un problema Gravísimo Con el tema De las armas No hay forma De ese problema Poder solventarlo Gobierno tras gobierno Da igual Que sea un gobierno Demócrata Que republicano Da lo mismo Ahí Y más allá De los lobbies Y todo esto De la asociación Del rifle Y todo demás Es la propia sociedad Y la segunda enmienda De la constitución Cuidado Que también Es importante Que habría que hacer Una reforma Realmente profunda Para poder realmente Solventar Este gravísimo problema Que es el país Del mundo número uno En cuanto a muertes Violentas por arma de fuego Son realmente Cifras escandalosas Estaba pensando En otro de esos temas Con el que nosotros Nos sentimos muy comprometidos Que es este pobre anciano De Mallorca Que después De ser agredido Por una banda De desalmados Terminó Pegándoles un tiro Y bueno Este hombre Con 80 y tantos años Lo quieren llevar A prisión O sea que Al final Una no sabe Dónde posicionarse Porque si el Estado No te defiende Yo soy de Que me den un arma Que ella me defiendo yo En el caso Del señor este De Baleares Como bien has dicho María José Quien juzgó A esta persona Es un jurado Que tendría que estar Haciendo sus labores En casa Juzgando Los jueces Y de carrera Los demás a casa El que es profesional Tiene más sensibilidad Sobre este tipo de asuntos Toptería del jurado popular Lógicamente un jurado Pues Tanto se trata de buscar Lógicamente El que es juez Tiene una psicología especial Para determinar Quien es responsable Y quien no es responsable ¿Dónde están los límites? Aquello fue Absolutamente Lamentable Que ha abierto ya Un debate Que a mi me gustaría Que llegara Desde luego más lejos Y otro motivo Por el cual Traemos la noticia De la confesión De este hombre Detenido Es que estaba haciendo Que estaba haciendo Viviendo con la madre Una persona Que es capaz De matar a su propia madre A bastonazos Teniendo un problema Mental Esta es la pregunta Esta es la reflexión Más allá De la noticia Que nos incumbe Como desde luego Un programa De información Sobre crónica negra Y también de formación Querido Araujo ¿Querías decir algo Por la guinda? Por favor Bueno Simplemente Necesitamos Para Procedir Tu razonamiento Necesitamos Muchos más medios técnicos Y humanos Y materiales En la prevención Sobre todo Siempre hablamos De la prevención Y también en la lucha Contra estas Variadísimas formas De violencia Lamentablemente Que estamos sufriendo Pues nos vamos a ir Nos despedimos Ya hasta el próximo Lunes Pero antes Permítanme Que les haga soñar Un poquito Además que llegan Tiempos Para coger Un fin de semana Largo O un fin de semana Corto ¿Qué más da? Venga Me acompañan A un bonito sueño Les llevo al corazón De la Costa del Sol Al Hotel Las Dunas Un lugar Realmente mágico En primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Y tranquilidad Enfocado en la salud Y en el bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y también De control Del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar Eso sí A la actividad Y a la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa El más exclusivo De toda La Costa del Sol No me resta Más que despedir A nuestros Estupendos invitados Gabriel Araujo Que te quedas Al mundo al rojo Sí Con Jesús Ángel Rojo Que menudo Como viene el programa Hoy No se lo pierdan Y muchísimas gracias También A Javier Angulo Abogado Muy buenas noches Buenas noches Y hasta El lunes Buenas noches Buenas noches